¡Suscríbete! Por tu fin y más y no me siento Con ella yo me la doy Tus sonidos sobre la gente Me juraste que esta vez la dejarías Y creí que así sería Pero ahora me di cuenta de mi error Y a esto le llamas amor A lo que has hecho de mí No puede ser esto amor Si no haces más que mentir ¿Cómo le llamas amor? Y me miras a la cara Y a esto le llamas amor Y tú ni cuenta te das Que amar es cosa de dos Y no tu sur de amigas ¿Cómo le llamas amor? Sin sentir esa palabra Esta vez fue suficiente Márchate Es evidente que no hay nada más Que ahora nos atrella Me juraste que esta vez la dejarías Y creí que así sería Pero ahora me di cuenta de mi error Y a esto le llamas amor A lo que has hecho de mí No puede ser esto amor Si no haces más que mentir ¿Cómo le llamas amor? Si me miras a la cara Esto no puede ser amor No engañas tú No engañes tú No engañes tú Oh no No engañes tú Y esto le llamas amor A lo que has hecho de mí No puede ser este amor Si no haces más que mentir ¿Cómo le llamas amor? Y me miras a la cara A esto le llamas amor Y tú Y tú Ni cuenta Terás Que amar es cosa de dos Y no tu sucia mitad ¿Cómo le llamas amor? Sin sentir esa palabra ¿Cómo le llamas amor?